... Seguimos adelante en La Boca del Lobo en Decisión Radio y de esta mañana les decía que íbamos a tener hoy con nosotros a Emilio Álvarez. Emilio Álvarez es el portavoz de la plataforma de profesores por la libertad de elección de lengua. Don Emilio, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Os quería agradecer esta oportunidad de darnos a conocer. Bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, para mí también lo es. Miren, nosotros somos un grupo de profesores, algunos están jubilados y otros estamos en activo, que colaboramos desde hace tiempo con la Asociación Hablamos Español. Y nos hemos conformado como plataforma recientemente para tratar los asuntos relativos a exigencias abusivas del uso de lenguas cooficiales que nos atañen a nosotros como docentes de manera directa. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, dígame, dígame. Sí, sí, sí. No, decía que claro, que nuestro propio nombre como plataforma es ya una declaración. Una declaración. No, porque estamos de acuerdo en defender una propuesta principal de la Asociación, que es la libertad de elección de lengua, de lengua vehicular en la enseñanza. Pero, bueno, ustedes saben que es muy mediático y muy dramático estos de bullying, de acoso escolar, que existen en distintas comunidades de España, a niños y familias, solo por pretender expresarse en lengua española en las aulas. Sí. Y nosotros también estamos sometidos a presiones y exigencias sobre el uso de lenguas que son lo suficientemente graves como para que tenga sentido el habernos agrupado. Y esta es nuestra razón. Pues yo, claro, yo, don Emilio, le quería preguntar cómo surge la plataforma de profesores por la libertad de elección de lengua y quiénes la integran, ¿no? Pero ya me ha adelantado algo de la respuesta. Pues sí. Pues en principio somos 17 profesores. Muy bien. Por razones logísticas, bueno, tenemos muchas propuestas de colaboración de toda España, tanto de comunidades de inglés como de comunidades con el español, como única lengua oficial. Pero, bueno, estamos estableciendo las directrices que vamos a seguir en forma de propuestas, en forma de tendencias que vamos a ir presentando. Y, de momento, lo que hemos hecho ha sido publicar un trabajo sobre, pues, el adoctrinamiento lingüístico y el adoctrinamiento nacionalista en los exámenes de selectividad de las comunidades bilingües de España. ¿Qué propone la plataforma para paliar o para terminar, si es posible, con estas? Bueno, lo primero que yo le quería preguntar es si existen realmente restricciones o prohibiciones del uso en español para los profesores de comunidades bilingües. Eso es lo primero. Pues sí. Existen restricciones y existen prohibiciones. Las dos cosas. Existen articuladas de distintas maneras en cada una de las cinco comunidades autónomas que tienen lengua oficial. Nosotros entendemos que se trata de violaciones en uno u otro grado de los principios de oficialidad lingüística que están consagrados en la Constitución y que nuestras administraciones educativas se interpretan de una forma, pues, mire, torticera para la creación de una especie de espíritu nacional y en el que el sector docente ocupa un papel fundamental. Pues vamos a ver, ocurren distintas formas en función de la comunidad. En Galicia, por ejemplo, que se presume mucho de esas palabras, discúlpeme, pero absolutamente de bilingüismo cordial, que me hace mucha gracia, el español escrito, la lengua española por escrito está sencillamente prohibida en todos los centros educativos. Se prohíbe su uso a cualquier docente en el ámbito académico, claro, hasta el punto de habernos obligado a acudir a los tribunales ante amenazas de las instituciones educativas. Ellos se basan en un decreto autonómico del año 2010 que está realizado de una forma muy pensada para poder vender la idea hacia afuera de que aquí no existe discriminación lingüística, pero de puertas adentro esto se interpreta de una forma impositiva de la lengua cooficial, del gallego, con esas prohibiciones de la lengua española expresas y firmadas por inspectores y cargos administrativos bajo la exigencia de obediencia o sanción. El caso catalán que va muy lejos, porque ahí ya están totalmente definidos, ya les da absolutamente igual, y han llegado al punto de publicar en intranet. Es decir, no abiertamente a todo el público, pero sí a los docentes de la Generalidad catalana, un documento de retratamiento y uso de las lenguas en el sistema educativo. Eso se publicó el 7 de junio, hace poco más de un mes. Y aquí extienden la prohibición de la organización al uso oral. O sea, está absolutamente discriminado. Pero ya no discriminado, es que dice algo espectacular. Y es que comentan que tienen que llevar a cabo en catalán las actividades internas de los centros, orales y escritas. Las actividades administrativas. Trasladar al personal no docente, es decir, las limpiadoras de comedor, las estudiadoras de comedor, limpiadores, profesores de clases extraescolares, pues trasladarles a ellos los usos lingüísticos de la escuela en aras de garantizar la acción social. Y eso de la acción social a mí me suena mucho a la Centro de Europa de hace 80 años. Efectivamente, y hay otra cuestión que yo le quería preguntar al hilo de este asunto. Y es que, ¿qué proponen para paliar, para terminar con estas prohibiciones, con estas situaciones de discriminación por razón de la lengua? Pues nosotros tenemos una primera propuesta, que es pedir al profesorado de Comunidades con Lengua Cooficial, bueno, a quienes ha sido deseen, a presentar sus documentos académicos, o sea, sus programaciones, informes, boletines, en español. Y esto puede parecer una propuesta un poquito naif, para quien no sepa cómo está el patio en nuestras comunidades autónomas, y quizá un poquito ingenua, pero no lo es, porque tal como han derivado las cosas para nosotros, los profesores que se acojan a esta propuesta, van a anticipar una buena dosis de coraje para abordar una discriminación lingüística en su entorno más cercano, a veces con sus propios compañeros, y especialmente las amenazas y presiones de los equipos directivos e inspectores de educación. Nosotros, vamos a ver, como plataforma ofreceríamos un respeto jurídico, tenemos un equipo de abogados colaboradores de la Asociación Hablamos Español, que puede dar un apoyo legal ante las presiones o represalias que surgiesen, y por supuesto las variamos a hacer. Lo que me parece importante señalar de esta propuesta es la noticia, la noticia lamentable y mochornosa, que implica el hecho de que haga falta valentía, o sea, hace falta valentía para expresarse con normalidad en español en algunos lugares de España. Esa es la verdadera noticia. Y eso es lo preocupante también, ¿eh? Efectivamente. Don Emilio, hay una última cuestión que me gustaría que tratáramos, porque la situación está complicada, hablamos siempre de Cataluña, pero efectivamente en Galicia está el tema muy complejo, en Valencia también, ¿qué es lo que está pasando? Porque también parece que hay unas políticas de inversión lingüística que están obligando, vamos, que el español está desapareciendo, ¿no? Y sobre todo, ¿qué les diría a quienes afirman que sin estas prohibiciones las lenguas minoritarias desaparecerían? Porque no, nos están vendiendo. Además, el tema de la defensa de las lenguas minoritarias o la prevalencia por encima del español, también hay un componente político, no de nacionalismo, de separatismo. Pero, ¿cómo decirles que es mentira, que eso no va a desaparecer? No, no les puedo decir eso, porque las lenguas sí van a desaparecer. Vamos a ver, volvemos a una historia machacona del mismo lingüístico. Las lenguas desaparecen todas. Las lenguas derivan en otras o simplemente dejan de usarse. El español también. Igual que ya no hablamos latino o sánscrito. Pero es que, antes de que nuestras lenguas mueran, nos vamos a morir nosotros. Y aferrarse neuróticamente a una situación que no vamos a contemplar es digno de hacerselo ver. Eso es lo que les diría. A nosotros lo que nos preocupa, vamos a ver, a nosotros nos preocupan los derechos de la persona, no las lenguas. Las lenguas son herramientas del habla y del pensamiento. Nadie se va a quedar sin hablar ni pensar. Pero estos derechos nuestros, que veíamos consagrados en nuestras leyes, se están pisoteando. Y se están pisoteando en cinco comunidades de España. Bajo argumentos tan pobres y tan tramposos como este victimismo habitual del nacionalismo lingüístico. Eso es lo que está ocurriendo. Lo que es un escándalo, y yo creo que por eso está esta plataforma de profesores por la libertad de elección de lengua, es que el español, parece mentira, corra peligro en España, ¿no? Pues puede ser. Puede ser que corra peligro en España. Mire, se ha ocurrido una cosa que a mí me parece especialmente grave. Y es que, vamos a ver, los proyectos lingüísticos en el sector docente se pueden plantear de dos maneras. que es adaptar la enseñanza en los centros educativos a un entorno sociolingüístico, adaptar el entorno sociolingüístico a la imagen y semejanza del localismo del sector docente. Claro. Claro. Y no es que existe un localismo del sector docente. Vamos a ver, lo que ha ocurrido es que se quedan de un portazo en los accesos a las oposiciones a profesorado, a quienes quieran opositar en nuestras comunidades provenientes de otros territorios. Mediante ese famoso requisito lingüístico que utiliza como una especie de cortapiso. Y así tenemos un profesorado local, local y localista, que no refleja la sociedad plural de nuestro entorno. Y esto, claro, supone un excelente caldo de cultivo para la práctica de un adoctrinamiento nacionalista. Y nosotros nos inclinamos, por la primera opción que comentaba, es decir, adaptar la enseñanza a un entorno sociolingüístico y no al revés. Pues don Emilio Alba, es el portavoz de la plataforma de profesores por la libertad de elección y lengua. Tenemos ocasión de seguir hablando, de seguir comentando y sobre todo de seguirles acompañando en esta lucha. en esta lucha por la libertad, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Pues muchísimas gracias. Gracias por su acompañamiento y por esta oportunidad de darnos a conocer y darnos a voz. Pues lo que necesiten a su servicio estamos. Le mando un abrazo muy fuerte, amigo. Gracias. Adiós. Adiós. Te levantas por la noche...